Una veredita alegre Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas en flor Perfumadas de magnolia, rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia Y la populi se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar, andar Reluce la cera al andar, andar Te lleva hacia los aguales y a los patios encantados Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados De heredita que se arrulla con tafetanes bordados Tacón de chapín de cera y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar, andar Reluce la cera al andar, andar Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, caballero, en tu andar, andar Reluce la cera al andar, andar Caballero, caballero, en tu andar, andar Caballero, caballero, en tu andar, Perfection Caballero, caballero de fina estampa Caballero, caballero, caballero de fina estampa Brant Wednesday indao, caballero de fina estampa Gracias.